Bueno, la carrera urbana solidaria a la Huertecica no solamente nos permite pasar un día estupendo en familia, de gran participación, porque aquí lo importante de este día no es competir, es todo lo contrario, es pasar un buen día y aportar nuestro granito de arena a la causa que hace la Huertecica desde hace más de 40 años, en la prevención, en el tratamiento y en la inserción de personas que tienen problemas con adicciones. No solo tienen a los mejores profesionales, eso se puede constatar cuando se conoce la labor de la Huertecica, sino que también tienen el apoyo de la sociedad cartagenera y cualquier causa que hagan, o bien cultural o deportiva, pues siempre queremos aportar nuestro granito de arena. Esto me parece un ejemplo de trabajo en red, de sinergia de intereses con el ayuntamiento, con la dirección general, con Hidrogea y me parece que ya en sí es algo muy bonito y que, bueno, pues que tenemos que seguir y que para el año que viene pues ya haremos la octava, aunque este año vámonos a quedarnos con la séptima y animaros a que participéis. Pero insisto, hoy darle enhorabuena a la Huertecica por esta, no por esta iniciativa, por su labor diaria, que es insisto, impresionante y que tenemos que fomentar y nosotros, Hidrogea, pues apoyarla en la medida de nuestras posibilidades y vamos a estar este año y le seguiremos estando muchos más. Que el próximo domingo, que el próximo domingo 23, el Parque de los Juncos, podamos ver a muchísimas familias juntas. Lo de los 1.609 metros es lo de menos, lo de esa milla es lo de menos, porque lo que importa aquí es que habéis conseguido también que muchísimas empresas de la ciudad, que Cartagena se vuelque de manera decidida también. ¡Suscríbete al canal!